Hola chicos bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer una explosión Paso 1 Echar el vinagre El vinagre ¿Ya lo servimos? Si es que no se que como es el vinagre Paso 2 Paso 2 Echar el jabón Me pasé, me pasé, me pasé Me pasé, me pasé No es todo Debemos revolver chicos Pero para el ruido es que Es que son muy tontos No Vamos a dejar solos Bájenle el volumen en esa parte Porque es un poco estresante Paso 3 Echaremos el colorante 3 gotitas Yo voy a echar 4 Porque es mas grande Yo tambien Y hay otro como elisa porque es Como si Me fallo mucho Y es muy grande Ok, ahora hay que revolver Revolver, revolver, revolver Volvió verde Y ya tenemos verde Parece slime Paso 4 Echaremos la brillantina Echaremos la brillantina Echa un poco Todo es que yo como no estaba en clase solita Pues eché Y yo la ultima No 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 Dame Ya Dame ¡Tres! ¡Trencó el mal! ¡Ainóme! ¡Ay, no! ¡Métenle la mano chicos! Seguro que se me sacan chico Se me sacan chico, ya lo probé Entonces, ¿por qué no subiste tu video? Esto sale parezco un múmulo. Yo también. Mi novio, cuando se experimenta con mi futuro novio, me va a decir ahora, bambú. Ahora nos trae esto. Va a querer. Espero que les haya gustado. Háganlo en su casa, sienten como bambú. Bueno, adiós. Apóyanlo con muchos likes y suscríbanse. Sí, porque este canal ya estuvo muy bueno. Ahora nuestro ex nos va a querer. Adiós.